No puedo creer que las tiendas ya estén abiertas ¡Amy! ¡Qué bueno que te encuentro! Serena salió hoy demasiado temprano a la escuela ¡Es increíble! También tienes prisa, ¿pero qué les pasa a todos? El reloj Apuesto que tiene que ver algo con todo esto, Amy ¿Por qué no lo revisas? Veamos, sí, aquí está Bueno, primero abramos esto para ver qué tiene ¡Perfecto! ¿Qué es esto? Para no hacerlo complicado, solo te diré que es una súper microcomputadora Es muy útil cuando tienes que hacer cuentas y analizar cosas ¿Habría problemas si me quedo con ella? Claro que no, Serena tardaría siglos en aprender a usarla Pero a ti te llevará unos minutos saber todo de ella Muchas gracias, Luna Veamos qué más allá hay ¡Claro que sí! ¿Eso es? ¿Qué es eso? Amy, mira Está vacío Como lo imaginé, no es un reloj común y corriente Algo me dice que tiene algo que ver con lo que le está pasando a toda la gente de esta ciudad ¡Claro que no es un reloj común y corriente! ¡Claro que no es un reloj común!